Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Concayos! Escuela de la Patria, hablaron los directivos de la institución. Volvieron las actividades, pero continúa la preocupación de los padres. Sebastián Yobelina, presidente del Ente Tucumán Turismo. El promedio de ocupación hotelera fue del 86% durante el fin de semana. Gabriel Esrogo, rama juguetería de la Cámara de Comercio, afirma que las ventas fueron satisfactorias. José María Canelada, legislador provincial Unión Cívica Radical, pide por la presencia ante la legislatura de dos ministros. Ramiro Ortega, concejal capitalino, Fuerza Republicana, preparan una fuerte fiscalización para las presidenciales. Barrio ATVC, nuevo servicio. Más de 300 familias ahora cuentan con gas natural en sus casas. Vecinos de Villa Luján, presentación ante la SAT, afirman que sufren la falta de agua desde hace meses. Ariel Osatinsky, secretario general de Adiunt, fueron al paro de 24 horas. Milagro Fría Silva, subdirectora de Extensión Universitaria de la UNSTA. Mañana realizarán una colecta de sangre en su sede central. Las autoridades de la Escuela de la Patria aseguran que las actividades volvieron en la institución con total normalidad. Hoy, gracias a Dios, la escuela funcionó normalmente. Hubo algunos alumnos que se tuvieron que retirar, eso generó un poco de tensión. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Sí, sí, se retiraron unos alumnitos que estaban con algunos dolores típicos que vienen ya de la casa. Algunos padres estaban nerviosos aquí afuera, en especial mientras avanzaba la mañana, porque dicen que no hubo una explicación puntual de lo que sucedió durante estos días que no hubo clases. No, sí se explicó. No hay nada escrito. Se habla de un gas compatible al gas pimienta. Pero los especialistas que estuvieron acá dentro de la institución y que fueron a otras instituciones aledañas y a vecinos a preguntar, informaron bajo acta, con sello y firma de cada una de las personas idóneas en el tema, que no había nada. Por eso la escuela se habilitó nuevamente. No había la existencia ni de gas metano, ni de gas, ningún tipo de gas, tampoco ningún tipo de ácidos, como algunos dijeron. Los días previos a la apertura del establecimiento, el día miércoles y jueves, hicimos una limpieza general exhaustiva, minuciosa. Era esto, dar la seguridad y la tranquilidad a la población, los papás, nuestros niños, nuestros docentes, la comunidad en general, que el establecimiento estaba como estaba, habilitado por saneamiento ambiental. Desde el Ente Tucumán Turismo brindaron información sobre lo que dejó el fin de semana largo en Tucumán. Acá en San Miguel de Tucumán hemos tenido un promedio de ocupación del 88%, teniendo el día sábado por la noche un 94% de ocupación. En Tafí del Valle ha sido del 87% y el día domingo, puntualmente, ha sido del 90%. San Pedro de Colalao estuvo al 61%, San Javier al 95%, Yerbabuena al 85%, Tafí Viejo al 94%, El Cadillal al 99%, Amaicha del Valle al 99%. Eso nos da un promedio de ocupación provincial del 86%. La cantidad de turistas que han pasado por nuestra provincia han sido 31.000. Esto nos ha marcado aproximadamente un gasto promedio de 13.200 pesos por persona. El impacto económico ha sido de 560 millones en estos tres días. Este fin de semana se dio la Expo Bici en Las Cañas, el Tramontaña de Mountain Bike, la Experiencia Benelli, el Torneo Regional de Rugby del NOA, en la cual se dio la final acá en la provincia de Tucumán, la Expo Lules Productiva, el Torneo Interprovincial de Hockey Infantil. Bueno, la verdad que se han dado una cierta cantidad de eventos y de acciones muy importantes y eso hizo que se atraiga tanta cantidad de turistas. El representante de jugueterías ante la Cámara de Comercio dijo que las ventas fueron bastante buenas a pesar de la crisis. Bueno, la venta era más o menos lo que esperábamos. El único tema era que la inflación que hubo en la última semana descompuso la cadena de precios y bueno, no... ¿Cuánto aumentaron? Y los juguetes aumentaron varias veces, tuvieron varios aumentos de un 15, de un 20, de otro 20 y realmente no lo trasladamos al público porque no daba para aumentarlo tanto y que caigan las ventas. La intención de nosotros era vender lo mismo que vendemos todos los años y bueno, si realmente las jugueterías aumentábamos lo que teníamos que aumentar era difícil lograrlo. ¿Cuál fue el ticket promedio de gasto? Un ticket promedio era de 8.000 pesos. 7.000, 8.000 pesos. No, casi todo, siempre es tarjetas. ¿El porcentaje de venta es lo que ha marcado la CAME o está por debajo? Digo, porque se habla de un 10% abajo. Sí, sí, el porcentaje en general fue de un 10, un 12% abajo de lo que vendemos todos los años. El elegidor José María Canerada pide por la presencia de los ministros de Seguridad y de Educación para que explique la situación por las amenazas de bomba en los establecimientos escolares. El ministro de Seguridad porque debe garantizar que se esté investigando. Entonces queremos saber cuáles de las amenazas han sido llevadas a la justicia, en qué instancia están esas investigaciones. Acá lo que no se puede olvidar es que esas amenazas son un delito penal, por lo menos testificado en dos artículos del Código Penal. Entonces se está cometiendo un delito de manera sistemática que genera un daño que es grave. Significa que niñitos muy chiquitos quedan en las calles cada vez que estos protocolos se llevan adelante, que se asustan, que tienen miedo, que se moviliza defensa civil, áreas de seguridad. Es decir, están poniendo aparato estatal de manera sistemática a intervenir en situaciones que causan miedo, que causan desbordes. Y por otro lado, ¿qué hace el ministro de Educación? La verdad, el más flojo de papeles de este gobierno, sin lugar a dudas. Porque acá hay una situación que se viene generando de manera sostenida dentro del sistema educativo. Entonces, ¿qué respuesta está dando el sistema educativo? No solo para recuperar las clases, sino para generar alguna inmunidad, para concientizar. Y de manera conjunta, digamos, ¿cuál es la hipótesis que están trabajando? Porque hasta ahora siempre quieren generar la sensación de que es una broma de mal gusto de algunos estudiantes. Pero lo cierto es que, por la envergadura que esto ha cobrado, por la manera sistemática, bueno, no sé, yo tengo dudas de qué es lo que está pasando. Y queremos que no haya dudas, que haya una investigación, que haya responsables y que se tomen cartas en el asunto. Una fuerte fiscalización aplicará Fuerza Republicana para controlar el voto en las próximas elecciones presidenciales. Así lo asegura el concejal Ortega. Así que tenemos muchas expectativas para lo que viene. Creo que Miguel Millet puede ganar en primera vuelta. Estamos confiados en eso. Se está haciendo un trabajo muy importante en la provincia. Se viene trabajando hace más de un año. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Era lo que te decía yo anteriormente en otras notas, antes de estas elecciones, que lo veía muy bien a Millet y teníamos muchas posibilidades de sentar a Ricardo en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora estamos metiendo dos diputados, es histórico para la Fuerza Republicana. ¿Este proceso va a necesitar un apoyo fiscal? Totalmente, mirá. Primero que nada, es una elección distinta a lo que fue la provincial, ¿no? Todos vimos lo que ocurrió en una elección. El gobernador Juan Manzur recorrió el barrio Ate, donde se realizaron conexiones de gas natural para los vecinos de la zona. En el barrio Ate, con Cristian Rodríguez y todo su equipo de colaboradores, ¿no? Quien conduce el ente de infraestructura, llevando soluciones a los vecinos. En este caso, una obra largamente pedida y esperada, como son las conexiones del gas natural. Son cientos de familias que hoy se ven beneficiadas. Ya está muy avanzada la obra, así que bueno, hoy hemos estado visitando varios vecinos de acá del barrio Ate y viendo cómo avanza. Este es un programa que lanzó el gobierno en la provincia a través del ente de infraestructura. En este barrio ya se han terminado 300 conexiones domiciliarias y faltan también 20, que son una adenda, que le hemos contado al gobernador, que ya está aprobada. Se han realizado 8.000 metros lineales de red, eso equivale a 8 kilómetros, para que más o menos entienda el televidente y la gente. Es una inversión millonaria por parte del Estado provincial y del gobierno. Vecinos de Villa Luján llegaron a las puertas de la SAT reclamando por agua. Nosotros siempre hemos tenido poca agua, pero hace dos meses que no sale una gota de agua en las cañerías. Así que no tenemos para cocinar, para el inodoro, para bañarnos, para lavar la ropa. Compramos agua. Es crítica la situación que vivimos. Bueno, tengo una hija discapacitada, ya no sé cómo moverme, o sea, no tenemos agua. ¿Te imagino que no es la primera vez que vienen a hacer un reclamo acá? No, yo he venido muchas veces. Aquí no me tomaban el reclamo, aquí en persona. Me decían que no hay una oficina de reclamo, que yo tengo que ir por un mensaje de texto o hablar por teléfono. Pero no me contestaban. Yo he hecho más o menos 20 llamadas, pero les exigí, les decía, dame el número de reclamo, porque no me tomaban el reclamo. Después de muchas llamadas que tengo en mi celular, recién me han dado un número de reclamo. Mi mamá es discapacitada, también vivo en la misma cuadra que la señora, y lamentablemente no nos ingresa al domicilio nada de agua, ni en el garage. Tenemos que operar hasta las 2 de la mañana para que haya un hilito de agua con el que cargamos tachos y con eso más o menos podemos llegar a cocinar. ¿Sí? Agua para consumo, agua para el baño es comprado, la pileta que está en el fondo es seco. No sabemos, no nos dan una explicación. ¿Por qué te he complicado de tener servicio? En mi caso puntual, en mi casa nunca hubo presión de agua, o sea, problema con el agua. De un día para otro se cortó y se cortó. Adium realizó hoy un paro de 24 horas y advirtió que si la universidad no responde a sus pedidos, se pueden profundizar las medidas de fuerza. Ese es un paro de 24 horas de la Adium con un almuerzo de protesta acá en las puertas del rectorado. Tiene que ver en parte con el reclamo salarial. Nosotros en un país que va a tener más de 120% de inflación, con tremenda devaluación e inflación, hemos tenido solo 6 cuotas de aumento, totalizando 64%, más de 120 y solo 64%. Además del reclamo salarial, que estamos pidiendo la reapertura de la discusión salarial a nivel nacional, hay reclamos locales importantes. Que reconozca la ciudadanía preuniversitaria, estamos a un par de meses de un nuevo proceso electoral y 8 escuelas preuniversitarias todavía no pueden votar ni ser elegidos, no son parte de los órganos de gobierno. Estas son promesas que hicieron Mercedes Leal, la vicerectora, el rector Pagani, y hasta ahora más de 400 días llevan de gestión y no han convocado a la asamblea universitaria, no tenemos ni noticia en relación a qué van a hacer con la ciudadanía preuniversitaria, si van a reconocer este derecho o no. Falta de recursos, falta de presupuesto en abuelas y talleres y laboratorios, en facultades y escuelas, y a esto se suman distintas violaciones que estamos teniendo del convenio colectivo de trabajo por parte de autoridades que expresan el malestar y la bronca que tenemos. Si las autoridades siguen haciendo silencio de radio o diciendo no a todo lo que nosotros planteamos, nosotros vamos a profundizar este plan de lucha, haremos una nueva asamblea general del gremio y ahí vamos a debatir cuáles van a ser las características de la próxima fase del plan de lucha. Pero hay cuestiones que son elementales y que tienen que dar respuesta. Las autoridades con esta actitud están afectando al conjunto y a la comunidad. ¿Qué más quieren que hagamos nosotros si violan nuestros derechos? Mañana en la sede central de la UNSTA se llevará adelante una nueva edición de la campaña de donación de sangre Venía a convertirte en héroe. Lo que nosotros buscamos con esto es generar conciencia de lo que es la donación voluntaria de sangre. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hablamos mucho y nos acercamos a donar cuando tenemos algún familiar o cuando tenemos el papá de algún amigo o algún pariente que por ahí está internado y necesitamos reponer la sangre que esa persona ha recibido. Entonces lo que nosotros buscamos con esta campaña de convertirte en héroe es justamente lo contrario, que las personas puedan venir voluntariamente a acercarse al banco de sangre, acercarse a cualquiera de los bancos de sangre o a cualquiera de las campañas que se hacen en toda la provincia y poder ser donantes tres veces al año o cuatro veces por año. O sea, que nosotros podamos juntar sangre más allá de lo que realmente se necesita para reposición. Te demoras más o menos entre 15 y 20 minutos hasta que te sacan la sangre y después nosotros los esperamos con un rico desayuno. Esto va a ser a partir de las 8 de la mañana, mañana miércoles 23 de agosto. Vamos a estar aquí recibiéndolos. Pasan, ¿cómo es el proceso? Es una pequeña entrevista primero con la gente del banco de sangre, es un médico que te hace la entrevista. Después, una vez, si estás apto o no estás apto, podés pasar directamente a la sala de espera y ahí es donde hacemos ya todo el proceso de la extracción, digamos, de la sangre. La Asociación Tucumana de Asesores Productores de Seguros brindará una capacitación para aspirantes. Es un programa de capacitación para aspirantes a obtener la matrícula de productor y asesor de seguro. Esta matrícula es para poder desarrollar la actividad a nivel nacional, lo emite el ente cooperador y la superintendencia de seguro. Y lo interesante de este curso, que sigue siendo por el momento la forma de dictar el curso a través de sistemas virtuales, a través de vía Zoom. Por un lado tenemos nuestra página web, que es ADPAS, ADPAS es la sigla nuestra, Asociación Tucumana de Productores y Asesores de Seguro, adpas.com.ar. Ahí está el temario del curso completo, el que quiera verlo. Pero además pueden inscribirse o consultar o pre-inscribirse a través de nuestra página web, que es atpastuc.gmail.com. ¿Qué costo tendrá la capacitación? Sí, los costos tendrían que ver por cada persona, porque hay condiciones especiales para los familiares directos de productor o para quienes han realizado. Pero en realidad es un costo que debe andar en una inscripción y un orden de los 28.000 pesos durante 10 cuotas y no es ajustable por inflación. Y abrimos el bloque del deporte para mostrar el empate de San Martín. Un punto que sirve, un punto que suma. Como se vienen dando las cosas para el santo, toda esa adversidad volvió a terminar el partido con un jugador menos, esta vez a raíz de la expulsión de Leonel Buca. Fue en San Juan un partido que tuvo algunos problemas en la previa por el viento sonda. 0 a 0, el santo sigue estando en la pelea y en zona de clasificación. Vamos a ver. Y ahí están los principales momentos de este partido, donde San Martín y San Juan conectaba de cabeza y la respuesta a las manos mágicas de Darío San. Figura de la tarde para San Martín. Otra vez el arquero con una notable intervención. San Martín apenas un par de tiros al arco, sin demasiado peligro. Aquí la salida del arquero y va a quedar mano a mano este delantero sanjuanino que logró levantar esa pelota y después no pudo invocar, no pudo anotar. Pedían como que San había capturado esa pelota fuera del área, en el rebote. Otra chance más para San Martín de San Juan. La pelota que se va desviada. Una clara posibilidad. Y aquí llega la expulsión de Buca. Le entró fuerte Leonel Buca a su marcador. En la mitad de la cancha, la tarjeta roja del árbitro. Y la expulsión para el volante de San Martín para complicar las cosas. Y un partido que se le tornaba cada vez más cuesta arriba al San Martín de Pablo Frontini. Vamos a ver secuencias de un encuentro donde el equipo Santos no la pasaba bien. También tenía dificultades como para poder generar el juego. Y encima tenía que soportar los embates del equipo San Juanino que llegaba una y otra vez con peligro. Buenas intervenciones de Darío San. Y este San Martín que logró rescatar un punto valioso. Como se dio el partido, muy valioso. El equipo se mantiene en zona de clasificación. Está en el quinto lugar. Y este sábado, desde las 21 horas, va a recibir a Flandria en el Estadio de la Ciudadela. Ahí está. El final entonces. San Martín de San Juan 0. San Martín de Tucumán 0. Fecha 30 del torneo Nacional B de AFA. La noticia de Atlético Tucumán. Porque Justo Yanni y Julián Carrasco firmaron sus contratos. Y ya son jugadores de Atlético Tucumán. Ahí están las fotos oficiales que hoy logró publicar la institución de Cana durante el mediodía. Para ver a Justo Yanni. Proveniente de Newel Sol Boys. Y el chico Carrasco de las inferiores de Boca. Que ya se sumaron a las prácticas. Y vamos a repasar imágenes del partido donde Atlético debutó en esta Copa de la Liga. Empatando 0 a 0 en Rosario. Ante central. Buena atajada de Marchori. Que logró quebrar el récord de 637 minutos con la Valle Invicta. Récord absoluto para Tomás Marchori. Y el golero de los decanos. Mirá, eso de mantener el arco en cero no es solamente de la confianza para mí, sino de todos los chicos. Es un esfuerzo que se hace colectivo, que está dando resultados. Y bueno, esperemos mantenerlo para lo que resta del torneo. Que nos quedan partidos muy difíciles. Y ojalá que sea así. Bienvenido sea al arco en cero. Pero nosotros tenemos que tratar de sumar en todas las canchas de la forma que sea. Y hoy fue un buen arranque. Obviamente estoy conforme con el punto por cómo se dio el partido. Que nos quedamos con un jugador menos varios minutos del segundo tiempo. Pero bueno, nosotros somos conscientes que capaz que si acelerábamos un poco más. Le podíamos generar más daño. Además tuvimos situaciones. Pero bueno, este punto en esta cancha donde Rosario Central no pierde local de lo que va del año. Yo creo que es fundamental y más si ganamos ahora nuestra cancha. Así que nada, es una buena base para arrancar. Y aquí tenemos imágenes del gran transmontaña de Mountain Bike. Este evento edición número 29 que se corrió durante el domingo. Y que acaparó la atención de los deportistas durante el fin de semana. Tuvo lugar nuevamente en los cerros tucumanos con largada en San Javier. Con llegada en la sala para totalizar 46 kilómetros 600 metros. Un recorrido cada vez más exigente. Y nuevamente y por tercer año consecutivo el triunfo. Y el premio ATVC es para... CCC Noticias. Compañeros, invito a charlados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país.